¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo andas? ¿Qué en pensas, d'aquesta etapa de la Titan? Será dur, eh? Será un día dur. Será un día muy dur, muy dur. Estoy haciendo un vídeo, eh? Será un día dur. 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 Está planificado. Estaba a la mitad. ¿Qué pasa, Dani? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!